... Y en el marco de esta campaña electoral, un hecho que puede llamarse político, pero que está relacionado con nuestra economía, con nuestras finanzas, conmovió a la opinión pública, aquí en Resistencia y en la provincia, porque de alguna manera se instaló la posibilidad, y esto hay que decirlo con todas las letras, que peligre el cronograma de pagos, porque faltan recursos que tienen que llegar de Buenos Aires y aún no han llegado. Ahora bien, uno cuando habla con la gente de la oposición, Aida Ayala, por ejemplo, que hizo declaraciones sobre este tema con nosotros y en diferentes medios, dice, Pepo no administró bien, por eso le falta plata, y cuando uno habla con Pepo, cuando habla con la gente del gobierno, dice, no, estamos cansados, vamos allá con la carpetita y no nos dan la plata que tienen que darnos. Bueno, es decir, ¿por dónde está, dónde va la cosa? ¿Quién no hizo los deberes? ¿O Macri o Pepo? Por eso esta columna se llama Luces Amarillas. ¿Cómo le va, contador Carlos de los Santos? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. La verdad que no sé qué decirte, cómo me va. Yo haría una plegaria, Alejandrito, volvé. La gente está preocupada, Carlos. Y seguramente, porque el tema de los sueldos es un tema delicado. Que vos digas, estamos atrasados en el pago de un proveedor, pero realmente el tema de los sueldos es preocupante, porque no solamente el sueldo, la manera de vivir del ser humano, de los empleados públicos, sino también tiene su repercusión en un sector muy amplio de la provincia, en el consumo, por lo tanto, en el comercio. De todas maneras, mira, yo creo que sería conveniente también ser objetivo en algún aspecto, digamos. Es decir, hoy es un tema grave, grave. De alguna manera, ha pagado el gobierno a un sector muy importante. Hablan de un 85% de los empleados que van a cobrar. Por el otro lado, yo te diría que hay un aspecto muy importante que destacar, que es el rol del nuevo Banco del Chaco. Que de alguna manera, como técnicamente el banco no le puede dar plata a la provincia, digamos, por normas del Banco Central, que no son de ahora, son de siempre, de alguna manera le ha dado un préstamo indirecto, le permite que podás ir a retirar plata con un préstamo sin interés. Quiere decir que cuando vos cobras el sueldo, cuando te acrediten el sueldo, cuando ponga la plata a la provincia, el empleado no tendría ningún costo y puede sacar la plata. Este es el adelanto Chaco 24. Sí, es un artilegio financiero, pero que es de destacar del nuevo Banco del Chaco. Que posibilite, porque podría haberte dicho, cobro interés, y después ya tampoco lo compensás porque hay IVA, porque hay otro gasto, y se traslada a disminuir el sueldo. Esta es una jugada, entre comillas, yo te diría, interesante. Ahora, vos me decís, el gobierno estamos en luz amarilla. Mirá, yo te daría un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que estás ante un semáforo, te toca la luz amarilla. Bueno, de acuerdo a cómo vas, después de la amarilla puede venir la roja. Entonces vos decís, el Chaco hoy está en una situación roja. Yo te diría, no conozco los números para decir una, yo diría, una posición tan temeraria. Pero hay un importante número de déficit mensual. Pero de todas maneras yo te diría, después del amarillo, vamos a suponer, puede venir el rojo, decimos que no, puede venir el verde. Ahora, ¿el verde en qué tiempo viene? Si te tocó un semáforo de cuatro tiempos, podés arrancar enseguida, porque el primer verde es tu mano, podés arrancar en el segundo, porque primero pasó otro, podés arrancar en el tercero. ¿En qué situación está? Bueno, evidentemente en primera no está. Ahora, ¿por qué lo de la coparticipación, el adelanto de la copa para que pudiera haber pagado los sueldos, lo transfirieron a un fideicomiso que de ahí van a sacar la plata para adelantarla a la provincia? Seguramente, como vos mismo lo has dicho, puede haber alguna jugada electoral. Por supuesto. Porque la plata se destinó a otro fondo. De última instancia. Se gastó la campaña, digamos, así dicen los radicales. Bueno, pero de todas maneras, el gobierno hace mucho tiempo que viene pagando con anticipos de coparticipación que después el gobierno nacional se lo descuenta durante el mes. Este mes lo cortó y dijo, ahora se lo vamos a dar a través de un fideicomiso. La verdad que plantearlo tres días antes de las elecciones suena raro, pero de todas maneras son las jugadas de las reglas del juego. Ahí es donde vos me planteás si hay un plan. Es que ese es el tema, porque la gente dice, a ver, Carlos, hablé hoy con comerciantes, hablé con empresarios y me dice, bueno, está bien, listo. Vamos a suponer que es una cuestión de apriete electoral. O vamos a suponer que Pepo no hizo los deberes. Porque también hay que ser realista. La administración a lo mejor no fue de las mejores. Ahora bien, ¿hay un plan? ¿Hay una solución? ¿Hay hombres de fuste para negociar esto a nivel nacional, Carlos? Bueno, por eso, para que no me malinterpreten tampoco a mí. Es decir, yo digo, se cambió de sistema. Se cambió de sistema. En vez de anticipo, ahora se va a dar un fideicomiso y se demora. Pero en realidad, como vos decís también, la realidad es que si te están adelantando plata es porque te quedaste sin plata. En eso coincidimos, ¿no? Por eso vamos a ser objetivos. Ahora, la interpretación que vos le dé a esto, si es jugada política, que por qué no se lo hicieron el día 20, ¿por qué se pide adelanto también? Porque la coparticipación que reciben las provincias, el grueso, digamos, comienza a partir de los días 15. Los primeros días no se recibe tanto volumen de copa. De todas maneras, lo real es que hay un faltante. El gobierno hoy, y hace bastante tiempo, no solamente este gobierno, la administración anterior también, tenía un pacto con el gobierno nacional de que le adelantara, porque evidentemente hay un faltante de fondo. Ahora, que vos me digas que te va a tocar la primera vía, el segundo semáforo, el tercer semáforo, para darte el verde, depende también en qué número estás despasado. Una cosa es que estés despasado, de dos mil y pico de millones que pagás, que estés despasado en 100 millones, otra cosa es que estés en 500, otra cosa es que estés en 1.500 o en algo, en un monto importante. La verdad que yo en estos momentos lo desconozco ese monto, pero evidentemente hay un faltante de caja. Falta la plata. Vos me decís, hay un plan. Bueno, también habría que analizar un conjunto de números, porque si bien la provincia, por ejemplo, tenía un crédito otorgado, que todavía la Nación no le autorizó a tomarlo. También hay un saldo del dichoso 15% de coparticipación que le retenía el gobierno anterior y que este gobierno tuvo, yo te diría, el buen atino de devolverlo a eso. Cuando se inició la gestión de Pepo, Pepo fue y firmó esto. Sí, sí, en realidad fue una decisión del gobierno nacional donde le dio la participación a todas las provincias después que se habían perdido ya los juicios de Córdoba, de San Luis. O sea, esta fue una medida del gobierno nacional en reconocimiento al conjunto de las provincias. Se lo dio de una determinada manera, no se lo devolvió en forma automática. También a partir de ahí le permitía tomar crédito. Bueno, esto es lo que yo digo, es un combo bastante importante. Lo real es que la provincia hoy no pudo pagar los sueldos porque le falta plata, un déficit y hay. También, si no solamente no pudo pagar los sueldos, la lógica es que haya también una deuda flotante, una deuda con proveedores, llámese de medicamentos, llámese de todos los gastos que tiene el Estado para funcionar. Entonces, yo digo que, por eso te decía, ¿va a salir después del amarillo viene el primer verde o vas a esperar la segunda, la tercera? Seguramente, nosotros en el primer verde, este gobierno no va a salir. Esto es así. Para corregir todo esto, lo que tengo mis dudas es si estamos en el tercero o en el cuarto. Claro, porque Macri también pidió créditos a nivel internacional. Hablábamos aquí hace unos días, hace unas semanas, de la deuda de los 100 años. Estamos hablando de 234 mil millones de pesos anuales que vamos a pagar de intereses por los créditos. Números más, números menos. Pero, en concreto, hay déficit nacional. Porque cuando habla y de allá le dicen, no, no, hay un déficit en la provincia, el gobierno se tiene que hacer cargo. Bueno, pero el gobierno depende de una presidencia, depende de un presidente. Tampoco el gobierno, tampoco si gastan mucho tus hijos, el papá le dice, che, pará, no gastes tanto, porque en la próxima, acá salimos entre todos cuando hay un problema en la casa, en la familia, o no sale nadie. Mirá, Marcelo, el gobierno nacional, lo hemos dicho en otras columnas, independientemente de quién gobierne, tiene variables que no tiene la provincia. Sí, sí. Como también la provincia tiene variables que no tiene un particular cuando está sin plata para llegar a fin de mes. Sí, sí, sí. Todos tenemos herramientas diferentes. El gobierno nacional puede emitir, puede endeudarse, el gobierno provincial no puede emitir, salvo los famosos quebrachos o que salga con un bono. Bueno, hoy hubo, se trascendió con algunas cosas de esto. Ah, bueno, por eso digo, por eso ya estar en la alerta roja. Hay que ser muy cautos con todo eso. Exacto. Usted dice que por ahora bonos no. No, 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 no. Yo creo que es una alerta de futuro. Inclusive más, la realidad es que si el Banco de la Gente fue a sacar la plata del Banco del Chaco, hoy todos los empleados han cobrado. Esta es la realidad. Entonces no podemos decir que estamos en rojo. El problema es en qué tiempo del verde vamos a salir. Y si el gobierno se sigue fiando en los meses siguientes. Exacto. Porque ahora se fió con el banco, como usted dice, pero ojo que a lo mejor el mes que viene ya no me puedo fiar tanto. Porque si yo voy al almacenero, el almacenero me dice, mirá, este mes te doy mil pesos, el mes que viene te puedo dar dos mil. Inclusive el banco tiene relaciones técnicas y si vos me decís que hoy puede pagar dos mil y pico de millones de adelantados, no le dan las relaciones técnicas para hacerlo. Esto seguramente es así. No, yo lo que quiero decir es que cada uno, a mí no lo que me preocupa, si vos me decís si hay un plan, a mí lo que me preocupa es, fuera de la negociación mejor que se puede hacer con el gobierno nacional, como por ejemplo, si no habría que haber exigido que se pague con mayor celeridad lo del 15%, más otras variables, que tal lo del INSEP, si le debe todavía plata, no le debe. También hay otros pasivos que la Nación o la provincia ha dejado de pagar, el caso de Camesa, que de alguna manera iba a haber una compensación con la Nación. Hay un conjunto de combos. Lo real, a mí no me preocuparía tanto el gobierno nacional, porque yo digo, vamos a suponer que no tenga negociación, ¿qué plan tengo? Porque si hay algo sagrado, por lo menos desde mi punto de vista, yo diría ideológico, si querés llamarle así, creo que lo vamos a compartir todo, lo que vos no podés jugar es con el sueldo de la gente. Esto es sagrado. Entonces, de acá en más, con deuda, sin deuda, esto hay que pagar. Hay que cumplir. Esto hay que cumplir. Después, de ahí en más, veremos cómo negociás con los proveedores, cómo negociás otro conjunto de deudas, que también son necesarias pagarlas. El comerciante no deja de ser un ser humano también, los empresarios. Pero yo lo que diría es que la realidad, y lo dijimos en la columna anterior, si esta situación, este combo que tiene el gobierno nacional, y esta situación de la provincia, donde inclusive tenemos una gran contra, tenemos la cuarta coparticipación del país, la lógica indica que en el futuro nos ajusten, no que nos den más. Exacto. Sería la lógica. Si eso es lo que está reclamando... Si tenemos un gran negociador, si tenemos un gran mago, yo diría, y que Buenos Aires se calle, y diga, vamos a darle al Chaco, y a nosotros déjennos como están. Bueno, sería una gran cosa. La lógica indica, y lo dijimos en esa columna, de que el año 18 va a ser preocupante. Entonces, más preocupado tendría que estar el gobierno provincial en elaborar un plan de ver cómo realmente ajusta su finanza, ajusta sus negociaciones con el gobierno nacional, para que no tengamos un combo que después del amarillo nos aparezca el rojo. Que pueda ser explosivo. Muchas gracias, contador Carlos de los Santos. No, por favor. De todas maneras, sos difícil. No, yo digo que en tiempos de crisis, Carlos, y a lo mejor hay gente que coincide. Hay que tener una muñeca mejor que la del Pato Silva. Y sí. Para manejar el auto. Yo siempre, algunos amigos, le hago el comentario y le digo, el gobierno nacional ha puesto en una cancha, digamos, de 11 jugadores, ha puesto 9 defensores. Y 9 defensores, muchos de ellos de la selección. Claro. Y nosotros, como provincia, lo podemos poner a Messi, pero tiene 9 defensores. Y encima, si Messi juega con inyectado, estamos en problemas. No es fácil. No es fácil. Estábamos ahí justamente con el contador Carlos de los Santos. Luces amarillas en la provincia del Chaco. Continuamos en Noticiero 9. Volver a ver 9 link. El archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube. Totalmente gratis.